¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, soy Traxun y ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, en este caso de Estelaris. Ya se acerca, tenemos muy muy cerquita el lanzamiento de la nueva expansión, ya la semana que viene de hecho. Bueno, miento, en un par de semanas prácticamente, pero ya casi está con nosotros y ya casi conocemos todo el contenido que trae. Bueno, así que bueno, y vamos a hablar de la posibilidad de, básicamente, cubrir nuestras naves y distintos elementos galácticos con invisibilidad, ¿vale? Lo que se ha llamado el camuflaje, el cloaking, así que bueno, vamos a echarle un vistazo a cómo lo han implementado y quiero agradecer en este aspecto. Para los que no os imaginéis un poco en qué consiste la idea, es un poco que puedas ocultar ciertos elementos, como flotas, como naves de investigación, etcétera, de los enemigos, ¿no? Y que todo esto funcione con el espionaje, etcétera, entonces, pues eso es un poco la idea, ¿no? Dice, por ejemplo, que las naves de ciencia deberían poder equipar dispositivos de camuflaje, los puestos de observación también, los elementos militares también, aunque con ciertas limitaciones, y además, eso, que tendría que interactuar con el sistema de espionaje ya existente en el juego, ¿no? Bueno, va a haber un nuevo tipo de componente de naves, que es los campos generadores de camuflaje, o los generadores de campos de camuflaje, o algo así, ¿no? Bueno, esto básicamente va a ser una nueva tecnología que haya que investigar y que podremos ir mejorando con el paso del tiempo también, ¿vale? Todo esto lo podremos equipar en corbetas, fragatas, naves de ciencia, puestos de observación, Y conforme mejor sea la tecnología, más fuerte va a ser el camuflaje que te estén aportando estos dispositivos Aquí vemos uno de materia oscura, uno de fase siónica, ya full loco Bueno, y ojito con esto, ¿vale? Cuando estén camufladas, las flotas y las naves podrán ignorar las fronteras cerradas Y no pueden ser detectadas por los sensores normales Esto puede ser muy útil para ciertas razones, como por ejemplo hacer que tus naves de ciencia exploren e investiguen sistemas que normalmente no podrían alcanzar Investir en anomalías, productos especiales dentro de las fronteras de tus rivales Sin necesidad de que haya una declaración de guerra Y además, las naves de ciencia también tienen otro truco bajo sus mangas, ¿no? Y es que pueden realizar reconocimiento encubierto de aquellos planetas colonizados Para conseguir información de otros imperios e incrementar la velocidad a la cual ganes inteligencia sobre estos imperios, ¿no? Finalmente, por supuesto, aquellas flotas que estén camufladas Y aquellos puestos de información que estén camuflados No podrán ser vistos por aquellas especies que aún no hayan dado el salto lumínico Así que puedes utilizarlo para minimizar tus probabilidades de incrementar su concienciación, ¿no? Aquí, claro, la duda es ¿Yo puedo mandar una flota entera oculta al imperio rival? De repente, claro, la guerra y darle un susto Eso estaría guau Aquí vemos, por ejemplo, cómo activaríamos el botón de activar el reconocimiento Con una nave de ciencia y una nave de investigación Dice, por ejemplo Bueno, que hay como un número, ¿no? De potencia, como estáis viendo aquí De cada uno del camuflaje, ¿no? Y un poquito cómo se puede ir cubriendo Y qué necesitas para utilizarlo en cualquier... En cualquier nave, ¿no? En este caso, por ejemplo Vemos que las corbetas y las flagadas pueden utilizar el más básico Préngame, por ejemplo, los cruceros de clase de titán Dirán los de fase siónica O los de materia oscura, ¿no? Y todo esto puede ser detectado, ¿vale? Y aquí nos dice un poco, pues en función de lo... De lo alto que es el camuflaje Pues lo fácil que es detectarlo, ¿no? Por mucho que estés metiendo camuflaje a estas naves No dejan de ser naves gigantescas Que va a ser relativamente fácil de detectar Y por eso tienen un 2 aquí, ¿vale? En cambio, las de 5 va a ser muy complicado detectarlas obviamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene cierto sentido, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Esta fuerza de camuflaje Y, bueno, pues que fuerza terminaría de tener, ¿no? Aquí lo estamos viendo como se ve en game Esta fuerza de camuflaje Dice que es excepcional, es declarado 3 Y un poquito las cosas que puede hacer, ¿no? Dice que para ser detectada o revelada Una flota necesita estar dentro de un rango De los sensores de una base estelar Con una fuerza de detección igual o más grande Que la fuerza de camuflaje de nuestra flota Esta fuerza de detección normalmente se va a ganar Por, a través de varios módulos de detección Que puede haber una base estelar Aunque va a haber ciertas tecnologías raras Que van a poder desbloquear edificios O incluso activar barcos de ciencia Para incrementar esto, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo Una base estelar Una fuerza de detección de 3 Entonces, claro, esta fuerza de detección de 3 Pues todo lo que fuera de 2 Lo detectaría, ¿vale? Si nos volvemos un poquito Esta imagen Vemos que una de nivel 3 Detectaría, pues eso Corbetas y fragatas de nivel 2 Y cruceros y titanes Pues de nivel máximo incluso, ¿no? Y todo esto, pues De nivel inferior a 3 Pues lo detectaría ¿Vale? Cuando una flota se detecta Por una base estelar Se ve forzada A descamuflarse Dependiendo de varias condiciones Si está aún fuera de nuestras fronteras Podrás verla Pero no se le quita el camuflaje Y, por supuesto Si está dentro de tus fronteras Obviamente se va a tener que quitar el camuflaje Cien por cien, ¿no? Luego tenemos nuevas cívicas Que tienen un poco que ver con Con el nuevo DLC Obviamente, pues Para darle un poquito más de Cariño a las nuevas campañas Y que tenga todo un poquito más de De gracia Pues, por ejemplo Los exploradores hambrientos Más velocidad de viaje ¿No? Y velocidad de investigación Aquí estaríamos Y bueno, empezarías con Dos naves de exploración Pasea un poco lo mismo Con la exploración privatizada Y además construirías Más barato Perdón, más rápido Las bases Bueno, todos los elementos De recolección de recursos Y las bases esterales, ¿no? O sea, aquí sí o sí Vas a alcanzar las estrellas Es un poco la idea Por ejemplo Tenemos los observadores de estrellas Empezarías también con dos naves de exploración Ganarías más rango de sensores Tendrías el rasgo De observador de las estrellas Y bueno, esto es básicamente Cuando empiezas con una especie Que en teoría no está muy desarrollada Pues tendrías más conciencia De lo que está pasando en el exterior, ¿no? Protocolos de exploración Un poco parecido Ganas un 50% más de conocimiento Cuando estás observando Las civilizaciones Que nos han descubierto El viaje lumínico Y ganarías unidad Cada vez que establezcas Un primer contacto Que lo descubrirías más rápido Y generarías más unidad De tus puestos de observación ¿Vale? Aquí estamos viendo, por ejemplo Ese inicio que tendrías Con los observadores de estrellas Cómo tendrías todo Toda la información Sobre toda esta zona ¿No? Sobre este círculo Y aquí vemos Cómo estarían Nuestras naves de ciencias Son muy chulas Aquí nos presentan Un nuevo logro Y de este camino No se ha tomado todavía Ten 10 colonias Sin haber descubierto Los hiperdrives Los megamotores estos Y aquí tenemos también Las naves del MSI Activando el camuflaje ¿No? Como mola Va a morar un montón Verlo esto en vivo Os quiero enseñar también Porque Sean Murray Creo que se llama Que es el director De Stellaris No Sean Murray No es el director De Stellaris A ver si lo pusieron Por la cuenta Perdón por no prepararme Esto Pero es que hizo teaser Como de varios logros Aquí Stephen Murray ¿Vale? Perdón Ha hecho teaser De varios logros El primero es este Este logro se llama No has hecho ninguna buena obra O algo así Y se llama Interven para salvar Una especie Que no haya descubierto El viaje lumínico Perdón Para salvar un experimento Que no sea todavía De viaje lumínico De una De un fallo catastrófico Incluso si te pone Bueno Si estás rompiendo La ley galáctica Vamos a saber Que habrá que hacer aquí Aquí tenemos otro Dice Serán unas buenas mascotas Tener al menos 10 poblaciones De tus especies Principales Mostradas en zoos Alienígenas Dentro de tu imperio Bueno Y aquí tenemos El último Que ha Del que ha hecho teaser Que se llama Desatado O desencadenado Como un imperio De De cadenas rotas Uno de los nuevos orígenes Es radical esclavitud En la galaxia Incluyendo En aquellos mundos Que no han descubierto Todavía el viaje sublumínico Dice que Mata a todo el mundo No va a contar Y aquí tenemos otro Perdón Con interés Con un imperio De De venganza De payback Otro de los nuevos orígenes Termina lo que empezaste Que bueno Obviamente pues Intuyo que va A ir por Reventar Al que Era tu antiguo señor Pues poco más que decir Chiros Tiene muy buena Para pintar el nuevo DLC Tengo muchas ganas Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao